¿Ancora venas, diablo? Si, ¿me creas que esta es manera...? Ove, uve... Ni pensis que me puedo usar... Ir en GTN. Yes! Ove... Oh... Wow... Ok, entonces así... todavía no estoy seguro de esta zona. Pero ahora... Pero perdí la mayor parte de mi vida y... de mis años, mis años. También me viví. Y tal vez ya estaba seguro de esta zona. En esa ocasión no es grave, porque es la primera vez que me hiciera este nivel, entonces tenía que probar y explorar. En realidad ya grabé, porque si me perdí... Si me muerto... Si me muerto... Si me muerto... Yo no me preocupaba mis armas. Entonces ya sabía que encontré nuevas versiones. Pero... No... Ah... No ya no me ya está. No ya, ya. No, ya no me voy a... No ya, ya no... en el mapa. Mi trovis mapon en la nivela donde puedes ir. Ves este trésor. Si me estás en la... ¿Pensas que me puedes ir? Si te... No, eso no es... Eso es no... Ok... Ehm... Lo siento es que voy a un caso. Y probo ir a ti en. Yes... Alí en este maniero, por iri... Ella, auff, me la puedo ver, evidentemente. Ok. Alí en este maniero, por iri, el tío loco. Estas tío, pli, cítie. Estas teleportilor. Tío, mapo ya, helpas. Entonces, me puedes iris dextran cí tie, y anteoen. Como puedes ver, ¿y es? No es un suficiente rápido. Esas vío, tú me puedes ver. No. Esas tío tres dangere, y bombas. ¿No puedes iri a ti? No. Si me puedes iri cí tie, Ah, y así me puedo volver a la parte del mapa, del nivel. Se dice, necesito más, porque... Me demandan, ¿no? No, todavía no. No, no, todavía no hay la verdad. No, 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 ya no, ya no, ya no. ¿No piensas que aún estás en el sitio? ¿Y es? ¿Dónde estás? ¿Tú y anda la verde verde? ¿Me puedes ver quién es la verde en este mapa? ¿No tienes eso? ¿No tienes? ¿No tienes? ¿No tienes? ¿No tienes? La primera parte del nivel de la verde verde es suerte. Dó, te o'devas estí... ¿Tú me trovís tío en sitio? Yes, está, no me olví. Simple... Se corrigís tío un loco. Dó la vera... Ah, ups. ¿Mañero revení? Estás, sí, sí. Oh, sí, todavía no he probado el teléfono. Me pensé que me olvidé el teléfono. Dó. ¿Quién me hubo? Me hubo el teléfono de bombas, y libros... ¡Ah! Bien, de nuevo estoy en el comienzo, pero no me ayuda, porque me puedo ir ahí. También... Sí, 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 sí. Me voy a dar dos locos. Sí, 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 sí. No. Ok, entonces... Yo... malfermichas. Mi audaz... tío un... tío un brúom. Dó... Ah, no. Sí, sí, sí. Esas, plí. Cáé, sí, sí, sí. Pero si no puedo ir así. Lo mismo, mi opinión es todo, Me... Me... Me whileola... .. el arroz que mi pie. ¿qué pasó? Hmm... Me veré, me veré, me veré, son las plías de... Builderos. ¿Qué me haces? Ok, esto no es lo que me haces, ¿no? No es lo que más. Ups, esto es un poco... Un poco de forma... ...que no sé si lo haces. Ok. Es que ya tengo mi iris. ¡Dó! Ups. No, esto es fácil aquí. Me voy a ir a la mapa, porque... ...a versión en mi es... ...a un poco... ...y... 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 ¿Quién me puedo iris? ¿Quién me puedo iris? ¿Quién me puedo iris? ... ...y... ...y... ...haya... ... ¿Qué te parece? ¿Te lo sabré? ¿Es que no te lo sigas? No te lo sigas Lo que te da un lugar Lo que hay en este caso No hay que ver que No puedes ir Y Ya que estás Debería volver a la pardo Lo que hay en este mapa Es que no tienes que volver No tienes No tienes el secreto, porque es muy fuerte. Tienes que ser el secreto y el. Si me necesitas que el. Tienes que hacer la señal por tien. También tienes que verlo. Tienes que verlo. Tienes que verlo. Tienes que verlo. Solo te verlo. No, no. ¿Qué es lo que pasa? Oh, es que la versión es. Tienes que verlo. Tienes. Es que no tienes que verlo. Tienes que verlo. Ni no comprendas. ¿Quién me mal trafas? No… De la teleporte… Nun conduca el principio del nivel. Mi ayuda a mi, pero no está muy grave. Ci tengo que ir a la cama de mi. Si tienes… No puedes ir solo. ¿Cómo se me...? No, me pienso que a la fina de la antigua mapa me encontré flúquilo. Me esperas que tú en mi neve zonas por vencer este nivel. No, a ver si no, porque la ludo debe saber que uno puede morir, y debe comenzar en el mismo nivel, sin esa ayuda. Entonces... Entonces, con la mapa, no puedo... Ah, probablemente tengo un brúho de sitio a verlo. Y con eso, no puedo encontrar el que iría más fuerte. Hmm... Ok. Entonces, yo en estos blocos... Mi memoria todos estos blocos que yo metí de mi UNITSO. Entonces, yo... Habla todos estos sonidos. Simplemente hablas... Tien, ya me piensas que automáticamente... Y él fuera más o menos... Falta más o menos, pero no. No, pues no. Ya no puedo hacer esto. Hmm... ¿Qué haces, tío? Oh, sí. Tien me trajo la... Oh, la map, la mapon. No sé, no, 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 no. No, 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 no Gracias.